A las 4 de la tarde de este jueves, cierra sus puertas la undécima edición de FENABIM, la Feria Nacional del Vino. Atrás quedan tres jornadas repletas de actividades de todo tipo, siempre relacionadas con el mundo del vino y, sobre todo, mucho negocio. En el balance de la organización han calificado FENABIM 2022 como un rotundo éxito. Una feria que este miércoles, además, nos dejaba el esperado acto de nombramiento de embajadores del vino en el que reconocidas personalidades, como los periodistas Moisés Rodríguez y Sandra Barneda, el empresario Félix Bellido, el actor Luis Zaera, el poeta Benjamín Prado y la ministra Isabel Rodríguez recibieron sus credenciales acompañadas del mandil y el testavín. Enseguida, en unos minutos, les contaremos las cifras que deja esta edición 2022 de la Feria Nacional del Vino. También todos los detalles de ese acto de nombramiento de los embajadores del vino, pero antes les damos la bienvenida y les presentamos ya otros asuntos también destacados de la actualidad de este día en forma de titulares. Los museos municipales ceden sus salas al arte, a la música, a los cuentos y a talleres. La noche de los museos se celebra este sábado con puertas abiertas desde las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche. Nueva asamblea vecinal, celebrada este miércoles en el barrio de La Granja. Una veintena de vecinos se reunieron para exponer sus principales reivindicaciones que pasan por la limpieza y la seguridad. Tras las elecciones sindicales del pasado 4 de mayo, hoy se ha constituido tanto la nueva Junta de Personal como el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Ciudad Real, iniciando un mandato para los próximos cuatro años con importantes retos para la representación de los trabajadores municipales. Y les desgranamos en primer lugar ese primer titular. Este sábado, por la noche en Ciudad Real, se va a celebrar la noche de los museos. Hasta las 12 en el López, Villaseñor, en el Elisa Cendrero y en el Quijote habrá actividades, visitas teatralizadas, música y sorpresas. Una noche de primavera diferente con el arte y la cultura como protagonistas. Los museos municipales abrirán sus puertas este sábado por la noche. El Ayuntamiento de Ciudad Real se suma a la celebración del Día Internacional de los Museos que se conmemora el próximo 18 de mayo. Cuando el sol se despida, a eso de las 8, el Villaseñor, el Elisa Cendrero y el Quijote cederán sus mejores escenarios a cuentacuentos, a artistas de la música y de la pintura y a actores que se pondrán en la piel de ilustres personajes. Vuelve la noche de los museos. El día 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos que también hemos tenido esa imbricación con el Festival de Danza porque habrá un espectáculo en el patio del Museo López Villaseñor por la noche el día 18 pero la noche de los museos para ser accesible para la gran mayoría de la gente porque hay gente que trabaja los domingos, obviamente, pero la gran mayoría de la gente que sea accesible la hacemos la noche del sábado. La noche del sábado 14 tenemos la noche de los museos, los tres museos municipales, tanto el Elisa Cendrero, López Villaseñor como el Quijote estarán llenos de actividades. Tendrán visitas guiadas, de las visitas guiadas que tenemos matinales y vespertinas en el horario de apertura, pues tendremos a las 8 de la tarde visitas guiadas en estos museos. A las 8 de la tarde en el Villaseñor cuenta cuentos con el narrador Pep Bruno. A las 9 visita guiada y a las 11 teatro con Hernán Pérez del Pulgar como protagonista. En el Museo Elisa Cendrero a las 8 talleres y juegos en familia a cargo de la Asociación Juvenil El Quijote y a las 11 visita con historia. En El Quijote desde las 8 y cada hora a visitas teatralizadas de la mano de un conocido hidalgo caballero. El pintor Paco Carrión y el músico de flamenco Miguel Calatayud también se sumarán a esta fiesta de los museos nocturna. Entonces es una noche para disfrutar, para disfrutar en familia y para disfrutar de los museos municipales. El acceso a las visitas, la participación en los talleres y conciertos es gratuito hasta completar aforo. La información está ya disponible en la web municipal ciudadreal.es. Nueva cita con la escucha activa que desde la Concejalía de Participación se realiza con todos los barrios de la ciudad. En esta ocasión el vecindario de La Granja exponía sus reivindicaciones y demandas con la seguridad y limpieza como máximas preocupaciones. Turno este miércoles para la Asamblea Vecinal del Barrio de La Granja. El Centro Social citaba a las 8 de la tarde a los vecinos y vecinas para abordar las cuestiones que más les preocupan y conocer los últimos trabajos en la zona como el proyecto de desarrollo comunitario para mejorar la convivencia en el barrio. Lo más destacable es el proyecto de desarrollo comunitario que hay, liderado por la Concejalía de Acción Social junto con muchas entidades que trabajan todos juntos en el barrio para mejorar la convivencia vecinal, la formación, la educación. Es importante todas esas medidas de un proyecto de desarrollo comunitario que se está desarrollando aquí. La seguridad y la limpieza se ubicaron en el epicentro de esta asamblea que reunió a una veintena de vecinos y vecinas de La Granja. La mejora de la convivencia vecinal y por ello es ese proyecto de desarrollo comunitario que ya lleva funcionando en el barrio algunos años, por eso, porque es una de las principales demandas. También es cierto que el tema de los pisos, el tema de la limpieza del propio barrio, un poco es en general esa convivencia en todos los aspectos, en aspectos de movilidad, de tráfico, de limpieza, del propio desarrollo del barrio. Así que eso es lo que más demandan los vecinos y vecinas. Los próximos en la lista de asambleas vecinales serán el barrio de Pío XII y Ciudad Jardín. Y este jueves se han constituido la nueva junta de personal del Ayuntamiento de Ciudad Real y el comité de empresa con los nuevos miembros que fueron elegidos en las elecciones sindicales celebradas el pasado 4 de mayo. Comisiones Obreras sostentará la presidencia en ambos órganos de representación de los trabajadores municipales en un mandato de cuatro años que se inicia con varias cuestiones claves que resolver. Además tenemos mucho trabajo porque hemos tenido dos años nulos prácticamente con la pandemia y ahora nos toca trabajar y bastante. Tenemos un reto muy grande que es la estabilización del empleo público, tanto para laborales como para funcionarios. Tenemos la ERPT, tenemos que regularizar sobre todo el teletrabajo, tenemos que regularizarlo y todo lo que vaya saliendo sobre la marcha. Y ahora sí nos ocupamos de esa última jornada de FENABIN. El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha realizado un balance de las cifras recogidas en estos días. Se ha superado en 14 millones de euros con respecto al año pasado el negocio. Además, se estima que en solo tres días de feria se han movido casi 84 millones de euros. Rotundo éxito pese al temor previo. Con estas palabras, el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, comenzaba la rueda de prensa en la que hacía un balance de los datos obtenidos durante la celebración de los tres días que ha durado la Feria Nacional del Vino, celebrada en Ciudad Real. Tras agradecer a los trabajadores que han participado en la feria, se procedía a dar las cifras económicas que ha acogido FENABIN. Este año, 64,5 millones de euros se han movido aproximadamente en solo tres jornadas de transacciones comerciales, superando en 14 millones las cifras de FENABIN de 2019. Según el presidente de la Diputación, la media de gasto por comprador ha sido de 15.000 euros. En una estimación objetiva, nada exagerada, el volumen de negocio que estimamos en esta feria, en esta edición, es de 64 millones de euros. Es una cifra importante que nos consolida en lo que viene siendo un trabajo de edición tras edición para que la feria no pierda su esencia. A estos 64 millones de euros hay que sumarle que aproximadamente 20 millones de euros han ido a parar a la provincia de Ciudad Real en gastos de actuaciones, como son hoteles, restaurantes o servicio de taxis, entre otros muchos, por lo que en Ciudad Real se han llegado a mover más de 84 millones de euros. Junto de todos los gastos realizados en torno a la feria, de todos los gastos, fíjense que no hablamos solo de hotel, ni solo de comidas, ni solo de transporte de taxi, no, hablamos de todos los gastos que hayan podido hacer, desde imprimir un cartel hasta montar un stand, hasta ofrecer una cena a los compradores. Cualquier gasto lo hemos estimado en el entorno de los 20 millones de euros. Las casi 1.900 bodegas que han estado presente han recibido a más de 18.000 visitantes, un 2,5% más que en la edición anterior. Hemos tenido 14.000 compradores, de los cuales 4.267 han sido internacionales. Además, recuerdan que esta cifra se ha visto mermada debido a la situación sanitaria internacional y el conflicto bélico, por lo que se ha visto afectado a compradores de Rusia, Ucrania, China o Taiwán, entre otros. La organización afirma que se han realizado más de 500.000 contactos comerciales, que en los próximos días seguirán cerrando muchas más transacciones. Con la visita del rey Felipe VI y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la organización confirma que Fenavín ya es la feria referente del vino en España. También se recuerda que Castilla-La Mancha se posiciona en un lugar privilegiado en el comercio vitivinícola, ya que uno de los ocho litros de todo el vino que se vende en España salen de nuestra tierra. Y de la tarde de ayer en Fenavín, lo más destacado sin duda fue el acto de nombramiento de embajadores del vino, título que recibieron de manos de la organización personalidades como Isabel Rodríguez, Sandra Barneda o Benjamín Prado. Personas relevantes del mundo de la cultura, el arte, la comunicación o la empresa son los nuevos embajadores del vino, título que han recibido en la segunda jornada de la Feria Nacional Fenavín en un salón de actos abarrotado con unas 400 personas. A ustedes les hacemos embajadores y embajadoras para que sepan que en todo momento y en todo lugar tienen que defender a su país, que es el territorio vinícola que representa a España y de manera particular Castilla-La Mancha y la provincia de Ciudad Real. Y tienen que representar con honor, que estamos seguros que lo hacen, por eso les hemos elegido, lo que significa el mundo del vino. Luis Taera no pudo asistir a la gala por cuestiones profesionales. En su lugar estuvo el director de contenidos de Mediaset, Manuel Villanueva, y el actor dejó un mensaje para los presentes. El vino de Galicia, que lo amo, que decir de vuestro vino, que el vino es cultura, que el vino es trabajo para la gente, que el vino pues en su justa medida abre la mente y acrecienta el espíritu. Tras el paso por el escenario, Félix Bellido, presidente fundador de la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería, propietario de la empresa textil y de complementos fundada por la familia, y de la bodega manzana areña Vinícola de Castilla. Y entendimos que la mejor forma de contribuir a la sociedad de nuestro pueblo pues era también intervenir en lo que es un sector primordial y básico y principal de nuestro pueblo, de nuestra provincia y de nuestra región y de nuestro país. Estamos tanto en Miguel Bellido con nuestros productos como en Vinícola de Castilla en más de 30 países. Moisés Rodríguez es periodista y una de las caras más conocidas del canal 24 horas de Televisión Española, a donde se comprometió a llevar la embajada recién estrenada. He prometido a Manuel que el sábado en el programa Secuencias en 24 salgo con esto. El programa de cine lo arranco con el mandil. Sí, sí. El poeta y escritor Benjamín Prado destacó en su intervención la relación entre el vino y la cultura y consideró que la poesía se comparte igual que una botella de vino. Oscar Wilde decía, cuando le preguntaron a usted por qué bebe, decía yo para hacer más interesantes a los demás. Como no soy Oscar Wilde, me interesa lo contrario, que es que beban los demás para hacerme más interesante a mí. Me interesa mucho venir a leer poemas a Fenaví. Periodista, escritora y popular presentadora de televisión, Sandra Barneda, que acaba de finalizar su última novela, dijo que la copa de vino de su vida está llena en estos momentos. Quiero vinos nuevos, porque creo que a veces nos centramos en ese vino. Y ese es el vino que me gusta. Creo que nos empobrecemos cuando repetimos esa copa de vino. Creo que es importante conocer mucho más allá. Entonces, muchas copas de vino, nuevas. La última embajadora en ser nombrada y la que obtuvo una ovación más fuerte fue la ministra y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, que jugaba en casa e hizo un alegato sobre el papel de la mujer en el sector del vino. Las mujeres siempre trabajaron la viña, siempre la vendimiaron, siempre estuvieron detrás de los negocios, detrás de las bodegas, pero eran invisibles, como en tantas otras facetas de la vida. Pero hoy son enólogas, están liderando bodegas. ¡Olé! El acto de nombramiento de embajadores del vino finalizó con un recital de música y poesía a cargo del propio Benjamín Prado y su compañera Rebeca Jiménez, titulado Agitado y mezclado. Para contar la historia de aquellos que la lean, quien solo piensa en él, no piensa en nada. Pues más allá de FENABIM, el de hoy ha sido un día de cuestaciones y de reivindicaciones. Las afectadas de fibromialgia, encefalomielitis miálgica, electrohipersensibilidad y sensibilidad química múltiple, también han leído un manifiesto conjunto en la Plaza Mayor este 12 de mayo. Día Mundial de la Concienciación sobre la Fibromialgia, encefalomielitis miálgica, síndrome de fatiga crónica, electrohipersensibilidad y sensibilidad química múltiple. La Plaza Mayor ha vuelto a ser escaparate para explicar cómo se sienten las y los afectados. Las personas que padecemos una o más de estas enfermedades sabemos que fibromialgia no es solo dolor, que síndrome de fatiga crónica no es solo cansancio, que sensibilidad química múltiple no es solo incomodidad por los olores y que electrosensibilidad no es solo malestar ante los campos electromagnéticos. Y la evidencia científica actual deja patente las alteraciones orgánicas subyacentes en todas ellas, descartando la teoría del origen psicológico. La fibromialgia afecta a un 5% de la población, la mayoría mujeres, un dolor crónico generalizado. El síndrome de fatiga crónica afecta a un 1%, merma, la capacidad física y cognitiva de quienes la padecen. La química es el peor enemigo de la sensibilidad química múltiple y la electrosensibilidad, una enfermedad que ni siquiera está reconocida. Esto es lo que me provoca el estar respirando productos fuertes y químicos que enseguida la glotis se me afecta. Muchas las personas y familias afectadas por estas enfermedades con mucho esfuerzo consiguen dar pequeños pasos. Piden a las autoridades sanitarias que sus reivindicaciones no caigan en saco roto, solo quieren aliviar el dolor diario que padecen y que asumen. Atención sanitaria, valoración de discapacidad e incapacidad. Desde este colectivo hemos propuesto ya una unidad multidisciplinar regional muy necesaria para todos los que sufren estas patologías. Esperamos que pronto sea una realidad. Las cuatro asociaciones convocantes invitan a las organizaciones de enfermos a trabajar sumando fuerzas para juntas cambiar esta realidad. Estas entidades han compartido calle hoy en Ciudad Real con la Asociación Española contra el Cáncer que ha celebrado una jornada de cuestación para recaudar fondos destinados a sus proyectos de investigación. Un pequeño gesto como el de poner unas monedas en la hucha puede ser de mucha ayuda. Los ciutarrealeños han vuelto a demostrar este jueves su compromiso y solidaridad con la causa que representa la Asociación Española contra el Cáncer que ha celebrado una jornada de cuestación en la calle con mesas instaladas en varios puntos de la ciudad. Claro, el que estemos en la calle hoy es una manera de que todas las personas sean conscientes, aunque creo que todos somos conscientes, ya lo comentaba antes, y no por nosotros mismos, pues por nuestros familiares o amigos. Y sí, tenemos que decir que Ciudad Real es muy, muy solidaria y que siempre está al lado de nosotros cuando salimos a la calle, en número de socios y en muchas actividades que realizamos, siempre contamos con la colaboración de los ciudadanos de esta capital. La Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer agradece estas aportaciones que además de la investigación sirven para mantener los servicios y asistencia que se presta a los enfermos de cáncer y a sus familias. Además, invitan a todos los ciudarrealeños a colaborar más allá de este día como voluntarios de la organización. Y como cada 12 de mayo se ha celebrado el Día Internacional de las Enfermeras, jornada que el sindicato SAT se ha aprovechado para reivindicar su papel en el sistema sanitario. El sindicato SAT se ha movilizado en la mañana de este 12 de mayo a una veintena de sus asociados para reivindicar su papel en la sanidad pública. El Día Internacional de las Enfermeras es una fecha de celebración pero a la vez de crítica hacia un sistema débil que se resiente. Piden a los responsables políticos que cumplan su palabra y que les doten de medios y de recursos para trabajar con garantías y sin sobrecargas. Un número muy ínfimo de enfermeras por pacientes. Daros cuenta que puede haber centros donde haya una enfermera para 15, para 20 pacientes en un turno con casi 2.000 cartillas en atención primaria o incluso una enfermera para 150 o 200 residentes en residencias de mayores. Y creemos que si no somos capaces de invertir en lo que realmente importa y hemos visto y hemos comprobado en estos últimos dos años que es la sanidad y los cuidados, pues realmente el futuro que tenemos es bastante negro. Reconocimiento público y profesional necesario en un momento clave. La pandemia dejó al descubierto las carencias de la sanidad pública y lejos de enmendar los errores pasados, el silencio es cómplice de un presente y un futuro nada lagueño. Como mínimo igualarnos a la misma ratio que tenemos en Europa. En Europa suele haber entre 5 o 6 enfermeras por 100.000 habitantes. Nosotros estamos entre 8 y 9. Es decir, creemos que hace falta más manos, creemos que para cuidar adecuadamente hace falta más enfermeras y enfermeros y lo que vamos a proporcionar es que al fin y al cabo aumente la salud de la población. Refuerzo de plantillas, jubilaciones anticipadas, conciliación, ajuste de categorías, demandas históricas de un colectivo necesario para el correcto funcionamiento del sistema sanitario. Ahora deportes. Ya se conocen los grupos y sedes de los sectores del Campeonato de España de Balomano en categoría cadete, tanto femenino como masculino, en los que Ciudad Real va a tener doble representación con Alarcos, los chicos y marianistas, las chicas. El Vestas Balomano Alarcos cadete masculino, flamante, campeón de Castilla-La Mancha, ejercerá como anfitrión en el sector del Campeonato de España, después de que la Real Federación Española de Balomano hiciera públicas ayer tanto las sedes como la composición de los grupos. En concreto, el conjunto ciudad-realeño ha quedado encuadrado. En el grupo F se medirá a los equipos de Iplacea, marianistas Algemesí y CDU Malagueña en una competición a modo de liguilla a una vuelta que se disputará del 27 al 29 de mayo en la capital provincial. Solo el primer clasificado podrá acceder a la fase final que reunirá a los ocho mejores de España. Un sector que también va a disputar el cadete femenino de marianistas, que en su caso se desplazará a dos hermanas Sevilla para medirse al equipo anfitrión a San Serván y a Coslada. Será una semana antes el sector femenino respecto al masculino y el Vestas Balomano Alarcos ha convocado para este jueves por la tarde rueda de prensa, en la que se entiende se darán explicaciones después de la comparecencia del ya ex entrenador del equipo de edición de Honor Plata, Jesús Herrero, que les ofrecíamos en el día de ayer. Ahora les contamos la previsión meteorológica para este final de semana. Cielos despejados con nubosidad de evolución para la previsión de este viernes en la ciudad. Viento flojo de componente variable y unas temperaturas con pocos cambios de máxima de 32 grados y mínima con 14. Y aumento de la nubosidad para este sábado donde no se descarta alguna tormenta o chubasco de forma aislada. Tiempo que seguiría anticiclónico a partir del domingo con máximas de 30 grados y mínimas en ligero descenso y entre los 19 y los 16 grados. Los museos municipales ceden sus salas al arte, a la música, a los cuentos y a talleres. La noche de los museos se celebra este sábado con puertas abiertas desde las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche. Nueva asamblea vecinal celebrada este miércoles en el barrio de La Granja, una veintena de vecinos se reunieron a exponer sus principales reivindicaciones que pasan por la limpieza y por la seguridad de la zona. Tras las elecciones sindicales del pasado 4 de mayo, hoy se han constituido tanto la nueva junta de personal como el comité de empresa del ayuntamiento, iniciando un mandato para los próximos cuatro años con importantes retos para la representación de los trabajadores municipales. Y nos vamos a despedir con Fenavín. Se lo hemos apuntado hace unos minutos con la música de Rebeca Jiménez, que junto al poeta Benjamín Prado puso el broche final a ese acto de nombramiento de embajadores del vino que se celebraba este miércoles por la tarde en la Feria Nacional. Con ese sonido les dejamos mañana más noticias de Ciudad Real aquí en su televisión municipal. Hasta luego. Tú volverás, tú volverás, tú volverás conmigo. En la misma carretera que nos cruza y nos aleja, si llega el final. Volverás, tú volverás, tú volverás, te quedarás conmigo. 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 Gracias por ver el video.